Gracias por acompañarnos en otra emisión más de Mi Ciudad del Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez. El día de hoy, acompáñame a conocer y a recorrer lo más importante ha conocido en Tepatitlán de Morelos y en sus delegaciones. Estamos por terminar el listado de las seis delegaciones que embellecen Tepatitlán. El día de hoy nos encontramos en San José de Gracia, lugar que tiene un agradable clima. Está situada a 1.900 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de alrededor de unos 30 minutos de la cabecera municipal. Para comenzar, conoceremos a la dependencia de alumbrado público en la sección de Conoce a tu Servidor. Buenos días, mi nombre es Diego Navarro. Pertenezco al Departamento de Alumbrado Público en el área de campo técnico. Mi puesto es el auxiliar técnico. Mi desempeño es al técnico pasarle lo que necesite. El día a día aquí con nosotros es prácticamente entrar a las ocho de la mañana, recibir nuestro trabajo y iniciar nuestras labores en la calle, ya sea aquí mismo en la cabecera municipal o en alguna de las delegaciones. La satisfacción es muy grande para mí, ya que en el momento que nosotros vamos y reparamos alguna lámpara, las personas nos dicen que bueno que vinieron, está muy oscuro, ya tenía tiempo sin que vinieran a repararla. Y pues más que eso, el agradecimiento de la gente es lo que nos motiva día a día a seguir adelante. Una anécdota, pues no, pues todos los días son diferentes. Por lo mismo de que no diario hacemos lo mismo. A veces nos toca reparar lámparas, a veces nos toca hacer instalaciones nuevas. En las delegaciones pues sí son prácticamente reparar las luminarias. Pero en sí, anécdotas, pues todos los días vive uno, anécdotas diferentes. Pues reiterando, mi nombre es Diego Navarro, en el departamento de alumbrado público. Estamos para atender cualquier reporte de alumbrado público, ya sea en calles, en parques, avenidas. El teléfono es 378-78-235-83. Le atienden de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, los 365 días del año. Esta área de todos cuidará el alumbrado público. Si somos testigos de algún acto vandálico, debemos reportarlo inmediatamente a las autoridades correspondientes. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido. En el siglo XIX comenzaron a asentarse los primeros habitantes de lo que hoy se conoce como San José de Gracia. Para 1822 se construye la primer capilla y para el 19 de marzo de 1889 inicia la construcción del actual templo en honor al señor San José, el cual fue erigido como parroquia el 15 de mayo de 1910. En nuestro municipio ocurrieron diferentes acontecimientos. Te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. Imani. El pasado viernes 27 de enero, los integrantes del equipo danés de alto desempeño presentó el performance de la gran gira Imani, donde ofreció un nuevo mensaje, tú, yo y nosotros, promoviendo el trabajo en equipo y la cohesión social, por medio de las distintas acrobacias con las que sorprendieron al público. El primero de febrero tuvo lugar la primera sesión ordinaria de ayuntamiento, celebrada en sala de regidores. Entre los acuerdos aprobados destacan campañas de registro civil para aclaraciones administrativas, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos. Descuento del 50% en actas de nacimiento a la ciudadanía que esté realizando trámites escolares del 1 al 15 de febrero. La contratación de la Brigada contra Incendios Forestales 2017, integrada por 14 brigadistas. Instalación de domo A casi un año de que el presidente municipal visitara la escuela Manuel Villegas en el turno matutino y Felipe Ángeles en el turno vespertino, regresó, esta vez con sus palabras hechas realidad, reflejada en el techado del patio cívico. Ese proyecto fue consolidado con una inversión de alrededor de 100 mil pesos. La Dirección de Arte y Cultura ha hecho mancuerna con las autoridades del Centro Integral de Justicia Regional Alto Sur para impartir talleres culturales como pintura, ajedrez, dibujo y literatura a los internos de dicha penitenciaría. El inicio de los talleres contó con la presentación del mariachi tradicional tecuexes, quienes interpretaron zones por más de 90 minutos. San José de Gras Con recursos del programa federal Fortalece 2016, fueron invertidos 809 mil pesos en la colocación de una cubierta de concreto sobre el colector pluvial. Representa una superficie de 405 metros cuadrados. Así como 195 metros cuadrados de superficie para vialidad. Se arreglaron algunas jardineras con el apoyo de parques y jardines, por lo que alrededor de 12 familias se beneficiarán directamente con la obra. Pero el impacto será para toda la comunidad que circula por la zona. Conmemorando el centenario de la promulgación de nuestra constitución política, el domingo 5 de febrero se realizaron honores a la bandera en la Plaza Morelos, al punto de las 8 de la mañana. Estuvieron presentes autoridades municipales, instituciones educativas e invitados especiales. El evento cívico estuvo armonizado por la banda municipal y el himno nacional mexicano fue interpretado por el coro de la escuela primaria Miguel Padilla. Como cada año, se realizó la reunión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, en el Auditorio Miguel Hidalgo, donde asistieron representantes vecinales de Tepatitlán, sus delegaciones y rancherías. El objetivo es realizar un diagnóstico de necesidades, un listado de obras y la priorización de las mismas para ser validadas, programadas y presupuestadas para este ejercicio fiscal 2017. A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1917, se establece la figura de municipio tal y como lo conocemos hoy en día. La población de San José de Gracia queda dentro de la jurisdicción territorial del municipio de Tepatitlán, con la categoría de Comisaría Política, permaneciendo así hasta el año de 1939, en que el Cabildo de Tepatitlán nombra al primer delegado, convirtiéndose así en delegación política. Esta semana tendremos grandes eventos para ustedes. Fierma electrónica La Dirección de Promoción Económica y Oficialidad de Padrón y Licencias pone a tu alcance la adquisición de tu firma electrónica. La próxima fecha para los trámites será el martes 7 de febrero. Aparta tu cita al teléfono 7888-729. Fiesta de Ojo de Agua de Latillas Las fiestas de Ojo de Agua de Latillas han comenzado. Algunas actividades programadas en la plaza principal de la comunidad son Viernes 10 de febrero, presentación de la banda Siris, de las 20 a las 23 horas. Sábado 11 de febrero, certamen Reina Ojo de Agua, a las 20 horas, y posteriormente la presentación del grupo Los Venados. Domingo 12 de febrero, a las 12 del día, será el desfile de autos clásicos, a las 16 horas. El paso de carros alegóricos, y a las 20.30 horas, banda la hechicera. Consultorios móviles Con atención médica y odontológica gratuitos, los consultorios móviles se encontrarán esta semana en los siguientes puntos. Martes 7 de febrero, en el Colonial y en el Camino a Santa Bárbara. Miércoles 8 de febrero, en el Centro Frente a Casa de la Cultura y en la Colonia San Carlos. Jueves 9 de febrero, frente al DIF Morelos y en la Colonia Los Arroyos. Viernes 10 de febrero, en la Colonia Popotes y en la Comunidad El Chispiadero. Lunes 13 de febrero, en la Plaza Principal de Ojo de Agua de Latillas y afuera del DIF Tecomatlán. Conoceremos algún rincón o tradición de la Perla de los Altos en la sección Vamos a Tepa. Esta tarde continuamos con la historia de Tereso, Don Epo y sus hijas. Haciendo de tripas corazón, entró al gallinero y Don Epo cerró la puerta con candado. Y alrededor de las 5 de la mañana, lo despertó un pie enguarachado de Don Epo, mientras le decía Bueno muchacho, en el rancho se madruga a trabajar. Y casi tronándole los dedos, lo puso de patitas en el barbecho. Triste, muriéndose de hambre y cariacontecido, el pobre de Tereso montó en su penco y agarró camino. Poco rato después, encontró un anciano que iba hacia sentido contrario al suyo y que desde arriba de su jumento lo saludó. Buenos días le dé señor, poniendo al muchacho cara de hambre, pero a la vez de contento, devolviendo el saludo. Buenos días tenga usted, porque yo... ¿Hacia dónde se dirige? Pues hay nomás a casa de Don Epo. Por poco pega a Tereso un brinco de gusto. Y sacando de la bolsa delantera de su camisola un sobre, lo ofrece al anciano diciendo mientras le entregaba un peso de plata. Oiga buen hombre, me haría el grandísimo favor de poner esta carta en propia mano de Merced, la menor de las hijas de Don Epo. Dios me libre muchacho, capaz de que me da unos cuartazos y me corre si se da cuenta. Pues que no lo conoces, la mera verdad es que no. Pero no se preocupe, desde este momento tiene usted trabajo en mi hacienda y con mejor paga de la que le da él. Y si quiere, en cuanto ponga el sobre en manos de la graciada, váyase de inmediato con todo y su familia a San Miguel y por allá lo espero. El viejo se llevó la carta y Tereso siguió de inmediato su camino, saciando su hambre en un ranchito donde le sirvieron unos huevos estrellados y un gran plato de frijoles de la olla con tortillas recién hechas que le supieron a Gloria. Pasó muchos días entre la ansiedad y la espera y no volvió a saber nada de su encomienda, hasta que tres meses después lo buscó el anciano de esa carta y le llevaba otra con respuesta. Era un papel de estranza cuidadosamente doblado, dentro de él venía un pañuelito de lino en el que bordado con el propio cabello de Merced pudo leer lo siguiente. Senor, la carta que mandó no la recibí, no por desprecio, porque no sé leer en carta. Yo sí quiero, dije que no, porque me penaron, no me culpe a mí. Mi leía y la ina con las que desbarataron todo, yo quisiera saber, leer y tener explicación para mandar decir todo. Senor, es mi voluntad si usted quiere y es su gusto pasando cuaresma, disponga como usted quiera. Que no sepa que de la otra supo, lo cadía Martín y se lo dijo a mi padre. No la mandé porque senor Antonio se fue. Lleno de alegría, Tereso dispuso como quiso, porque pasando cuaresma y semana santa, caballero embrioso cortel, raptó a su amada y a galope tendido la depositó en Tepatitlán en casa de unos familiares. Pero al saber estos quién era el padre de la muchacha, le recomendaron que se fuera hasta Guadalajara y tomando dos caballos descansados, fueron a parar a la perla tapatía. Y se casaron y vivieron muy felices, podría ser el final de este veredicto relato. Pero falta algo más. Durante una fiesta en Guadalajara, Merce deslumbró a los asistentes con su pelo castaño claro, sus ojazos verdes y el color blanquísimo de su piel. Preguntando al respecto, el recién casado les informó. De ahí donde me la traje, quedaron otras tres hermosas, que no hay ni a cuál irle. Dos de sus amigos lo acompañaron a escondidas a magueyes y se trajeron cada quien la suya. Aguantando vara, el viejo patriarca solo exclamó. ¡Se abren las puertas de este convento! ¡Ya pueden pasar a ver las monjas! Ese inesperado rasgo de buen humor no fue el único, porque hurgando en viejos papeles, se encontraron unos versos que escribió él mismo. Por aquí pasó Don Cheno, el más guapo de magueyes, que por ir tras las bonitas, perdió sus vacas y bueyes. La heroína de esta narración, Mercedes Romero Robledo, fue la bisabuela del embajador de México, don Antonio Gómez Robledo, autor de la biografía de nuestro paisano, Anacleto González Flores, y hermano de los sacerdotes jesuitas de Guadalajara, Javier e Ignacio Gómez Robledo. Como nota curiosa, se confirmaron los temores del señor Antonio, porque sí lo corrió Don Cheno, tal como lo dice el último renglón de la carta, y fue amparado por Tereso. El pañuelito original fue donado al Museo de Tepatitlán por una bisnieta de Merced, la señorita Mercedes Robledo, quien ancianita y llena de méritos, recibió la presea 30 de abril al mérito cívico, por su dedicación de toda la vida a enseñar a los niños la doctrina cristiana y ayudar a bien morir a los moribundos. Esta fue la historia de la carta de amor bordada por Cabello de Merced. Por esto y mucho más, vamos a Tepa. San José de Gracia, también conocido como el Rincón Alteño, celebra con gran ambiente las fiestas en honor al señor San José. Cada año a mediados del mes de mayo. Se pueden disfrutar de un certamen de belleza, callejoneadas, serenatas, torneos deportivos, eventos culturales, desfile de carros alegóricos, entre otras actividades más. Ahora es turno de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Recuerda que para participar, lo único que tienes que hacer es enviarnos tu fotografía con el nombre y el lugar en donde fue tomada a la dirección de miciudadenmovimiento.com Si lo prefieres, puedes subirla a redes sociales mediante el hashtag Vamos a Tepa. Por hoy finalizamos Mi Ciudad en Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez. No olvides compartir y dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos veremos el próximo lunes 13 de febrero a las 7 de la noche. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Twitter pueden seguirnos a Comunica Tepa. Gracias. 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 Gracias.